bienvenidos a este canal gente en esta oportunidad un vídeo con el historial de apuestas de la página rusa igual si no conoces esta página te dejo el link en la descripción hay un vídeo también explicando cómo se utiliza esta web te deja ser combinados así que es creo que de las mejores para apostar ítems ahora este historial lo comenzamos con 4 dólares y llegamos a 250 en cuatro días fue una buena racha estos días ahora vamos a ver dónde está comenzamos con el por 10 igual todas estas veces las puedes ver en stream en facebook están guardadas comenzamos stream hace tres días estuvimos viendo los juegos de esta por 10 estos juegos de nba por ahí alguno lo transmitimos en disco para los que quieran ver los juegos de nba salió acá una por dos está con este digamos 80 aquí se perdió una por 5 por el juego de l pan contra aster torneo chino división 1 luego se recuperó un poco con lo que sí es go aquí una combinada por 3 con se gana 26 dólares aquí otra combinada pequeña donde igual le metemos regular aquí perdimos una estela de fútbol está acá no se perdió porque igual empate en esta web no no te la da como perdida pero como quedó 0 a 0 la cuota se reduce entonces aquí se perde por la de manchester manchester pierde 2 a 1 y este perdemos esta combinada luego eso thunder predator gana aquí tenemos una combinada por 6 esto también la transmitimos transmitimos la por 10 transmitimos la por 6 y la por 3 que van a ver ahorita que está más arriba aquí perdimos n da no ganó lakers ni orlando magic este por un punto de cada lakers ayer contra filadelfia y estos son las de hoy día igual estas las transmitimos aquí está la 3.8 que de 15 nos pagaba 42 en total este en estas tres bits salía como 245 igual lo pueden ver en el stream de facebook está guardado este ingresan a facebook y ponen fridge ahí pueden este buscarnos y este estuvimos estremeando igual sólo fue el último juego porque las clases y llegamos como 240 igual yo ayer había retirado un arcano del terror y por suerte me tocó con gema no sé si es bueno o malo porque ahora las gemas son súper baratas pero este por ahí me votó la gema y hoy día saque estas estos inmortales de del jagger igual estas van a estar a la venta por el precio drogo como siempre para los que deseen pero tiene este tiempo de entrega entonces esto va a estar a la venta el 5 o el 4 si ya está disponible igual lo vamos a postear en facebook para los que quieran comprar esto va a estar a la venta con todos los sitios que tenemos este que sacamos de la web las terminamos vendiendo así que precio muy por debajo que otras estores por ahí si es que quieres comprarnos y si nada más gente eso sería todo este este vídeo muy cortito porque este no 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 hay mucho no hay mucho que mostrar o sea han sido cuatro días de apuesta este por ahí las vets que están viendo decir con unos mías son vets del cui cuya estado acertando mucho sus vets y por ahí yo he estado combinando las condotados para poder armar buenas combinadas por ejemplo esa por 10 está estaba estaba bastante bien este esa fue con la que comenzamos este esta cuenta así que bastante bien bastante bastante bien igual gracias por ver este si quieren ingresar al grupo vip donde pasamos también tickets y posiblemente de aquí a unas semanas ya estamos en vacaciones y van a poder ver el historial que tenemos en cool bits este otra página que igual subimos un vídeo si quieres por ahí registrarte este si utilizas nuestro link puedes ingresar al grupo gratis y si nada más nos pueden seguir en el stream en facebook no está y transmitimos pasamos vets miramos los juegos y también puedes unirte a la comunidad que tenemos en whatsapp y en facebook para este compartir tus juegos no sé en lo que tú pues te guste apostar o lo que es porque te guste más sin nada más gente nos vemos en un próximo vídeo